Un nuevo capítulo en el caso del fraude en el Ejército, uno de los episodios de corrupción militar más importante de los últimos años. El general en retiro y excomandante en jefe Juan Miguel Fuentealba fue reformalizado por lavado de dinero proveniente de gastos reservados del Estado, pero esta vez los cargos también se le imputaron a su esposa Ana María Pinochet. Además operaciones que corresponden a reiteradas compras y ventas de vehículos motorizados y de bienes raíces que le generan ingresos aparentemente legales y luego son invertidos en fondos mutuos, depósitos a plazo, seguros de vida, luego lo cual son rescatados y vueltos a invertir, situación que le permitió alejar considerablemente el origen de determinados fondos de origen desconocido. La Fiscalía denunció que ambos realizaron maniobras de ocultamiento de dinero entre 2010 y 2016. Según el fiscal José Morales, la pareja incrementó su patrimonio en más de 280% en siete años. Los movimientos descritos anteriormente permitieron un notable incremento patrimonial tanto del señor Fuentealba como de la señora Pinochet, que en el inicio del 2008 registraron un patrimonio de 409.718.979 pesos. El dinero estaría compuesto por bienes raíces, vehículos y dinero en una cuenta corriente internacional. En la audiencia intervino el propio Fuentealba para criticar la formulación de cargos del fiscal. Entendí lo que él habló, pero sinceramente hay una confusión de elementos y de situaciones en lo que ha formulado tremendamente grande. Ana María Pinochet estaba en la lupa de la investigación, pero siempre dijo no recordar los viajes ni cómo los costeaba. En 2011 viajó siete veces fuera del país y gastó importantes sumas de dinero. Descrita como una aficionada a las marcas de alta costura, gastaba en hoteles cinco estrellas y era propietaria de al menos dos departamentos comprados después de su gestión en la presidencia de la Fundación Señoras del Ejército. Las defensas de ambos imputados solicitaron el término de la investigación. Le estamos solicitando ahora vencido el plazo máximo legal al tribunal que aperciba al señor fiscal al cierre. El fiscal no cumplió con esa obligación. Hoy día sigue tratando de no cumplir con sus obligaciones legales. Luego de dos años, el tribunal ordenó el término de la investigación. Juan Miguel Fuentealba mantuvo sus medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, mientras que su esposa quedó con la obligación de fijar domicilio y arraigo.